Hoy estamos entrando al segundo grado C de la profesora Miss Iris. Aquí por ejemplo dice, ¿por qué leer un cuento en voz alta es una antigua costumbre del amor? Hay otro que dice, la lectura es la fortuna de los niños. Leer es crecer. Un niño que lee, un niño que triunfa. Lo que lee es la infancia. Se queda en el corazón para siempre. Compartir lecturas en familia es quererse. Porque leer un libro es una experiencia de vida. Hoy día vamos a leer nuestros libros. Entonces tenemos nosotros todos los libros de nuestra biblioteca. El día de hoy va a ser de maravilloso. Entonces chicos, el día de hoy nosotros tenemos los miretores. Cada uno de ustedes tiene su estrellita, ¿cierto? Sí. Nuestro lectómetro va a ser el espacio. El espacio. El espacio. El espacio. A ver, todos muestran su estrellita. A ver, a ver, a ver, ahí está. Y cada uno ya está leyendo un libro, ¿no? Sí. Ya. Ahí dice mi nombre. Ustedes van a poner su nombre y abajo van a poner mi libro. ¿Qué libro está leyendo? Entonces, ahí por ejemplo, a ver, Isabelita. ¿Qué libro está leyendo? Muestra, Isabelita. Mi mantita linda. Ah, mi mantita linda. Una vez que ha puesto mi mantita linda, va corriendo. Este, Isabelita viene, ya terminó de leer y vamos a ir llenando el firmamento. ¿Ya? Entonces, acá al ladito ya tenemos ya. ¿Ya chicos? Y luego tenemos para pintar. Después vamos a cortar nuestras estrellitas. ¿Cuántos libros hemos leído? ¿Correcto? Ya. Entonces, ahora, el que quiere estar más cómodo se viene al medio, de repente se tirará. ¿Verdad? Pero primero, primero vamos a arreglar la escuelita. ¿Ya? A ver, empezamos entonces chicos. Mis, mis, ya, ya, mis, ya, mis, ya, mis. Yo voy a traer, ya. A leer tu libro, vamos. Leemos el libro. ¿Ya? El voz baja para que todos ustedes se consenso y tienen una sección extendida de la luna. ¿Quién es el entendido de la lectura? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué palabras no entienden? Ustedes me preguntan. Chicos, vamos, empezamos. Es por tiempo, ¿ah? Es por tiempo. ¿Qué palabras no entienden? Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video